A la Policía Nacional y al Ministerio del Interior le corresponde también la gestión del programa de los más buscados, que siguiendo los procedimientos previstos, incluyó a Alvarado en esta lista. Al día de hoy, Alvarado Espinel hace parte de la lista de los más buscados en el Ecuador. De nuestras dos intervenciones, esperamos dejar claro que las responsabilidades legales que nos correspondían fueron cumplidas. Pero yo debo añadir algo. El día 20 de octubre asumí también la responsabilidad política de anunciarle al país la fuga de un procesado en un caso sensible de corrupción para evitar que los rumores sean los que ocupen el debate. Tenemos el firme propósito de ser transparentes con la información y evitar así que este y otros temas sean usados para caotizar el país.